2012 los más grandes se están preparando ya para la cancha grande lo mismo nos brindaron este excelente partido en categoría 2012 el local juventud unida de río cuarto formó con el 1 david barzola 3 benicio farías 4 samuel palacios 5 nicolás mazanti cagnolo el 6 bautista perren el 7 ian romero el 8 tomás gordon andrada el 9 fausto amaya palandri el 10 franco nievas y con la 11 federico warner su técnico juan manelli el equipo visitante el equipo municipal de adelia maría formó con el 1 santino bufato celo 2 mateo garro 3 josé rondón 4 bastian grande 5 lisandro de maría 6 tiago olgin 7 jean franco villegas 8 nicolás cavalo 9 gaspar ramos 10 marcelo reinoso y con la 12 juan cruz montiel es técnico camilo silva sonido del silbato de delmo dardanelli y comienza el partido en la categoría 2012 los que pronto van a estar en cancha grande y ahí nomás comenzado el partido nicolás cavalo el número 8 disparo en el primer palo al primer poste de david bársola y el partido que se ponía 1 a 0 para la visita recién comenzado el partido que seguía atacando miren ese lateral que hace ese jugador imposible de contrarrestar con los defensores partido jugado trabado muy buena muy buen partido es el número 5 que vemos ahí hablamos de nicolás más anti canolo mucho disparo de larga distancia de ambos equipos es como que la cancha le queda chica vio son chicos que ya tienen varios años jugando en la cancha chica y bueno y ahora vemos una gran atajada de santino bufa ante un disparo del número 7 de yen romero la pelota que le queda ahora el número 5 hace una buena gambeta un buen gol y gran gol de nicolás más anti canolo para la hecha engancha muy bien una mague y lo deja descolocada la defensa cruce el disparo de zurda inatajable para santino bufa y el partido que se ponía 1 a 1 pero bueno nueva jugada fíjense el lateral que hace el número 2 hablamos de mateo garro y el otro central jose rondón el número 3 peina la pelota nada puede hacer david barzola y el partido que se ponía 2 a 1 para la visita nuevo lateral pero que pica entre los rebotes el gol se lo dan a josé rondón miren ahí va le pica le pega en la cara al defensor no la puede sacar david barzola y el partido que se ponía 3 a 1 con ese saque potente imposible para sacar para el arquero y en romero que buscaba nuevamente santino bufa y nuevamente que golazo de mateo de josé rondón perdón de mateo garro perdón mateo garro nuevo gol ponía el partido 4 a 1 todo esto en el primer tiempo y seguía buscando municipal la pelota que pasa por arriba buscaba jugando de chicar y ahí termina el primer tiempo estaba poniendo muy fresca la tarde nuevamente delmo dardanelli que hace sonar el silbato comienzo el segundo tiempo como siempre lo decimos en cada encuentro los chicos que estaban en el banco ingresaron para que el partido fuera jugado por todos no por por cada uno de los chicos que había llegado a la cancha jugar y ya estaba en el arco juan cruz montiel el número 12 y llegó otro gol de nicolás más antiga no lo lateral cabezazo abajo contra el palo derecho de juan cruz montiel y el partido que se ponía 2-4 seguía buscando el equipo de municipal muy bueno el disparo igual que los laterales de mateo garro municipal que iba pero el equipo de juventud que también buscaba y ahí llegó el otro descuento un tercer descuento y se llama benicio farias el número 3 un tiro libre y de primera le enganchó golazo se ponía el partido 3-4 gran partido de fútbol nos brindaron los chicos y apareció de nuevo ahora sí el número 10 fíjense la jugada toque de evolución pase y de primera derechazo inatajable para juan cruz montiel y franco nievas ponía el 4-4 cuando nadie esperaba este resultado y seguía buscando los dos equipos la diferencia gran atajada ahora del número 1 de municipal un gran partido de fútbol que vimos en la cancha de los teros en juventud unida y después de esta jugada desafortunada de un golpe entre dos jugadores vamos a ver que Delmo pide la pelota y así 4-4 partidazo en la 2012 estás pensando en construir en remodelar tu casa en agrandar tu comercio hacer realidad tus proyectos con Ormico Pal obras públicas y privadas de Alcira Gigena Elena Perrotarán Coronel Baigorria Río de los Auces Las Caleras y la Región ya confían en nuestro servicio consulta por financiación y presupuestos al 3584-300-876 o acércate a nuestras oficinas administrativas Ormico Pal un servicio de cooperativa eléctrica de Alcira En Córdoba entregar 100.000 créditos del Banco de la Gente vale es el apoyo para quienes necesitaron salir adelante hacemos Gobierno de la Provincia de Córdoba ¡Suscríbete al canal! Se vienen las elecciones del Presupuesto Participativo 2023 ¿Sabes cómo elegir un proyecto para transformar tu barrio? Es muy fácil del 23 de agosto al 20 de septiembre vota entre los 848 proyectos para mejorar la ciudad podés hacerlo de manera presencial en el centro de votación más cercano o sin moverte de tu casa de manera virtual como ingresá desde tu celu o PC a pp.riocuarto.gov.ar votá y listo Y así termina el nuevo programa de Canchita Chica Muchísimas gracias a la gente de Juventud Unida de Río Cuarto Muchísimas gracias también a la gente del Municipal de Adelia María a todos nuestros oficiantes a los canales que retransmiten este programa nos veremos la semana que viene en otra Canchita Chica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!